Clásico del Astillero en el Estadio Monumental, perteneciente a la fecha 13 del torneo local. Se jugará el día de hoy 19 horas 45 con el arbitraje de Omar Ponce. Joe Rojas jugará su primer clásico del Astillero con la casaca del Bombillo. Siempre un clásico, son partidos importantes en lo anímico, en lo futbolístico y creo que eso nos va a servir muchísimo. El clásico del Astillero siempre es considerado el cotejo más importante del campeonato nacional. Sin embargo, para Emelex era de mero trámite, ya que las aspiraciones que tenían de rematar primeros al culminar la etapa quedaron diluidas la jornada pasada. De los cuatro últimos partidos disputados y 12 puntos posibles, solo se consiguieron tres unidades. Dar la vuelta a la página y ahora pensar también en la Copa Libertadores. Bueno, sí, pero por ahora vamos a pensar en lo del día miércoles, creo que eso es lo más importante ahora y conscientes de que se vienen cosas importantes. Entre las novedades positivas está la vuelta de Marlon de Jesús, después de recuperarse de una lesión que lo mantuvo fuera de canchas algunas semanas.